bueno y aquí comenzamos con otro vídeo más aquí con los chicos de aquí trabajando bueno que siempre andamos ahí haciendo averías en las casas va pero con alegría como está el chamo? bien gracias a dios aquí ya me hago para acá si no la madre va a volar los pies sin patas! callate! de todos modos! más vídeos! lo pegamos con silicona la pata hasta el nene chiquito estaba ahí ve aquí está el esposo de doña juana ve estamos trabajando un poquito si verdad que vamos a hacer este el día de ahora chamoy? vamos a pegar con concham la verdad que como vimos que como doña juana ya puso su venta verdad? ajá pero el problema aquí es que está muy metido y bueno no muy metido pero está acá y mejor lo vamos a trasladar acá hacia enfrente? ajá enfrente en la orilla de la calle para que vea la gente ajá enfrente en la orilla de la calle para que vea la gente ay dios mío! aquí vengo yo, aquí vengo! ajá enfrente en la orilla de la calle bueno aquí está el bichime vengo yo también, aquí vengo a nuestra ayuda ay me voy para acá mire doña juana como está usted mire que van a hacerle su champa por acá cerca quita? ah si pues me alegro estoy contenta puede que va a estar cerca la venta ya sé porque así para que no me quede retirado ya sé para echar las tortillas sí ajá ahí sí aquí está sin pocho fíjese usted de que el objetivo de hacer acá le estaba diciendo doña juana y a su esposo que es más por porque allá lo tapa una lámina y no se ve que sea una tortillería y no se va a desarmar allá entonces él va a conseguir los zorcones yo le voy a donar porque tengo en mi casa tengo reglas las que sean necesarias le voy a dar y también tengo a lámina si no tengo pero... dame chicle mme hey gracias mucha gente de los que le gusta apoyar yo tengo un dinero acá doña rosa se lo voy a consultar aunque aunque solo me alcance para unas dos láminas porque la lámina es cara si hay un escritor que pueda donar dos láminas se lo agradecería mucho sería porque necesitamos como cuatro como cuatro o cinco láminas para hacer una buena champita a modo que quede así bien bonita verdad y le pongamos su letra más grande como tortillería doña juana los tres tiempos ahí ven cuántas tortillas da por quetzal usted? este yo doy cuatro tortillas por quetzal ajá y hay unos que dan tres pero yo los doy cuatro por quetzal ajá cuando ponga el letra hay que cuidar este detalle vamos tortillas hecho a mano porque no son iguales con la plancha ajá usted a mano hace o con plancha? yo a mano porque con plancha a mucha gente no les gusta al menos a mí no me gusta hay mucha gente no le gusta ajá ajá pues la gente pues no le gusta porque dice que es muy delgadita muy delgada y puro papel dice que salen las tortillas ¿cuántos qué tal ustedes? ¿cuántos? 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 si te llevas cinco pues paga cinco ajá 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 gracias hijo no no ajá 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 cuidad cuando va a matar el pollo ajá 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 pollo si no te portas bien vas a hacer un mi vas a hacer almuerzo de pinpocho ajá Cómo se quedan las gallinas, ya no las estoy agarrando Quiero que mi apodo sea aquí en adelante Mr. Gallina Adiós Don Andrés, no quiere caldo de gallina, le ofrezco una gallina 50 quetzales 50 quetzales es una gallina, no se va esta condenada miren mucha Le gustó la forma que la cargaste por él, está como una ave ahí tranquila Dámela será, de quién es la gallina? Mucho por hacer Eso, déle en ahí para todos El paquete está muy montado Ajá Y su esposo puede? Su esposo? Ahorita va a ser hermigas Está en el baño? No, como ahí hay hermigas, ya le tiraron las hermigas y le ponen botas ahí Ay Dios Ajá No se siente nada Ahí viene Ahí viene Hay hormigas Nosotros no nos sentimos miren Nosotros somos de acero No nos sentimos las hormigas Está bien pues bueno miren Por acá donde va a ser la La champita miren acá Van a poner todo El negocio de Doña Juana Ahí tengo la bomba Usted no tiene bomba para fumigar? No Para fumigar Porque la maleza trae animales, trae ratas, trae culebras Lo que pasa es que yo le hable de eso al dueño del terreno Que iba a fumigar Pero él me dijo que no Pues como esta es arena blanca Y ahorita para tiempo de invierno se lava la arena Ajá Entonces él me dijo mejor no Me dijo mejor solo así Y ahí pues mira Más calidad me dijo él Ajá Entonces con lo que los dueños dicen No hay nada que hacer Si puede Ajá Fuera propio mío pues Hace uno que uno quisiera con el terreno Pero ahí no se puede Ajá Cabal pues Bueno entonces Ahí miren los chicos siguen Trabajando duro eh Ajá Dale dale Yo le he grabado eh Mételo para allá Mételo para allá Ahí va el guichimeja Ay Dios Aquí va a quedar una chulísima Ahí Ahí va el chamo también Esas fueron las reglas Las reglas que fueron a traer verdad Es para que Amanche Para que quede su tortillería Al cerco va Para que se mire más Y para que venda más Doña Juana va Ah si Y quiera que no Que Diosito siempre le dame bendiciones Ajá Y que siga vendiendo sus tortillas va Eso Miren ustedes Nosotros lo vimos bien trabajando Erika y a ti había dicho Que le iban a comprar una estufa así eléctrica Ah ya Ahí le voy a mandar el precio Pero nosotros porque vimos ustedes Que estaban mal trabajando Nosotros trajimos algo va Mari Paso ma Tienen piso o muchachas Pues Piaos para que vos vas a pagar al rato ¡SATATATE! Ok Ni modo va Mari ¿No quieres sacar tierra? A ver Empecemos a hacer los agujeros Entre más ganamos tiempo mañana Solo venimos a armarlo Sí Pero tomamos el yumbo Hay que tomar el yumbo Nos presta unos vasos Doña Estela ¡Juana! 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 Y a un Manuel le digo Don Ángel Y a un Ángel le digo Don Manuel Y a Wicho le digo Chamoy ¡Jala! ¡Jala! A mi mejor decime guapo Dice el chavo ¡Jala! ¡Jala! ¿Puedes saber de qué largo irán para hacer una vez? ¿De 12? ¿De 12? Sí la lámina es de 12 ¿O de 10 quieres? ¿No hay mucha diferencia? ¿Si hay que sale la diferencia? Mejor se ponen de 12 que son más grandes ¿Y son mejores? Sí Sí Cubre más Cubre más Tomamos el yumbo Ahorita Ahorita Empezamos por eso Con toda la actitud ¿Cómo? Un hoyo si se puede ¿Pero hay que medir? ¿Ya midieron? Sí Pues yo así hay que medir primero Vaya muchísimo ¿Ya vieron? No lo traje mucho ¿Dónde están los amañiles? Están durmiendo Ay Dios mío ¿Por qué no compró? ¿La Julie o la Marisela? Entre las dos Hicieron un ajuste Sí Marisela compró el yumbo Yo le dije ¿Cuánto compro yo las golosinas? Le dije Ah bueno muchachos Tienen piso dele Mira Marisela No hombre mira pues Lo que pasa es que nosotros le hicimos así Le dijimos ahí a Chase Que ibas a llegar más al rato ¿Quién ato o no? El que me dijo Aquí hay un cuaderno Ajá El nombre de Nelson Pino Ah va a apuntarlo ahí Deje Yo no leo un tolo Yo no leo un tolo No lo leo No lo leo Muchachada Yo no estoy grabando No lo leo Bien hambre A ver Entonces que más esperen a hacer el chumbito, miren como andan los niños, hola niños, quieren trabajar, si, con sus botas, que bueno que los niños empiecen, a trabajar, si pues ustedes ya no se van a ir acá de jabalí, y allá no había trabajo, allá estaban ustedes, no había trabajo, y miraron esa casa, todo lo que hay que pagar puntual el alquiler, en vez de unos días adelante quiere el dueño que se les pague, para no tener complicaciones me dijo él, porque yo cada 26 pago, pero despagué cuando nomás me vine para acá, entonces yo estoy pagando un mes de adelantado, supuestamente adelantado, este 26 me toca para que pagar el mes de mayo, si pues, está bueno, en cambio allá en Chaya también alquilaba también, pues allá pagaba más después de 1000 y menos trabajo había, si verdad, cuánto pagaba en Chaya? allá pagaba 400 pagaba allá, y había menos trabajo, y ni jumbo les daban, miren acá hasta jumbo les traen ve, que más quiere? no con el negocio de las tortillas que ponen espinas ustedes? si es cierto, si les va a hacer, ahí está, puchica mucha miren como la pasamos acá, miren hoy no vamos a terminar porque no están los horcones ni las láminas, pero yo ya traje esas cosas y voy a traer otro, pues no están tan, se pandearon por el sol, pero ahí pasa, dejame el morado, muy bien, 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 no mucho, es una golosina papa, ya no molesten a mucho muchachas, bueno, entonces con este video nosotros finalizamos acá con los nenes, ahí echándose con sus botas, echándose una su golosina, hola nene, hola, hola, ¿cómo estás? bien, los dos niños no están en la escuela, solo el uno, el más grande va, ahorita con la tortillería se va a ayudar usted, o quiere que, mire yo personal le puedo decir como le dije, le puedo comprar una hielera yo, a su muchacho, a su marido, ¿no se han casado ustedes? no, todos, solo nos juntamos, yo sé, no quieren casar, no quieren casar, ah pues yo sí, pero él sabe si se quiere, no quiere, no quiere, dice un bicho, le digo a ella, va que ya tenemos bastante tiempo de estar juntos, ya llevamos queca, para 10 años vamos de estar juntos, ay, acásense, yo veo que, a veces las parejas que se casan, así al principio, yo miro que son las parejas que maldó, se separan, sí pues, yo, yo no me he casado, pues si me voy a casar, pero si yo le digo a ella, que si alguna, hubiera alguna posibilidad de casarnos, pues, yo le digo que si va, ajá, mmm, paz, la gran boda aquí, ajá, marimba, Miguel Ángel, azul, es que el casado, más considero yo que, yo sé, yo sé que tiene un gran significado, porque ante los ojos de Dios, pues, seguimos estando nosotros, en la fornicación, ajá, sí es, pero, es un gasto, que a veces no, pues, no tenemos ese dinero, y, quiera que no, pues, uno dice, no necesita mucho dinero, pues, yo sé que a veces no tenemos, pero ni ese poquito, ajá, pues, le compro su vestido, acá, ya vienen a traer más tortillas, ven, no, no, es el hermano de él, ajá, pues, sí, y a veces solo es una firma, nada más, ajá, por lo que tenga el apellido suyo, y todo eso, y ahí, no hay otro beneficio, pero, ante los ojos de Dios, sí, hay que estar casado, ante la ley, y ante la iglesia, pues, ¿cómo? ¿sabe qué estaba pensando yo? le dije yo, a mi mujer, porque ella le va a hacer un rótulo, pero, yo le quiero más allá a la tortillería, puedo traer una, para que ustedes inicien, una venta de frutas, por una mesita, acá, ven, le puedo traer la fruta, eso, la fruta, pega, mucha, vender mangos, mira, dios mío, como aquí pasa mucha gente, ya de la colonia, entonces, aquí es calle central, después de ir, sí, pues, eso es calle central, ajá, entonces, pues, digo que una venta de frutas, sí, no, de veras, no, hasta yo también, es verdad que el guicho, anda molestando a su hermana, no, yo no tengo hermana, no, es cuñada, 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 es su hermana, pues, así le anda molestando el guicho, ajá, así dice, el guicho, guicho, ya viste, usted, pero si es cierto o no, qué es su cuñada, y todo, ¿eh? así, sí, así le doy, ajá, ajá, qué mamá, guicho, vaya guicho, vaya guicho, saber que vas a hacer, guicho, pero, no, ubicarte, patojo, mira, 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 mira los dos, con tu piscera, dice, ajá, ajá, bueno, ahí sí saber que vas a hacer, guicho, pero yo ya me di cuenta, ya que, que, que sos un gallo, no veras, no, yo porque no quiero decir más, pero guicho, no solo es aquí, sino que en todos lados, es así, patoja, que mira, le echa la vista, y anda casaqueando, para eso es que se queda sin pista, solo recarga, anda mandando, mira, 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 miren que hacen, ya son adultos, adiós, nos vemos, ya son adultos,